Que Boca está buscando alguna voz de mando porque lo de Marcos Rojo viene siendo medio complicado con las expulsiones últimamente, me parece que está buscando más allá de la cuestión futbolística está buscando un referente y el chileno, bueno, recordemos, es muy recordada cuando casi se agarra trompada con el mismo Lionel Messi. Bueno, vos sabés que en todo este periodo de la escaloneta, un solo expulsado en estos años de la escaloneta y el único expulsado bajo la conducción de Lionel Jaloni fue Lionel Andrés Messi en un partido justamente como recordás, ante Chile y donde tuvo la intervención Gary Medel que lo hizo pelear, se enojó Messi, se ofuscó y le sacaron roja. Creo que fue la única imagen de Lionel Messi tirando, no trompadas, pero tirando manotazos al aire en aquella Copa América en el partido por tercer y cuarto puesto fue que se peleó con Gary Medel. Así que bueno, primer refuerzo para el conjunto de Martínez, que bueno, no las tiene todas consigo últimamente Boca Juniors, pero Juan Román Riquelme se asegura por ahí un poquito de voz de mando, seguramente en las próximas horas va a ser presentado como el primer refuerzo del conjunto de Lionel Messi. Gastón, no te vayas, no te vayas, quédate un minuto más porque vamos a presentar una nota que se vincula al deporte también, porque son dos jóvenes cordobesas. Tiene que ver con el fútbol femenino. Ah, ¿tenemos el gol? ¿Tenemos el gol del fútbol femenino? Lo vamos a compartir, es el gol del Eibar, es el gol más rápido de la liga femenina de fútbol. ¿Lo tenemos? Lo vamos a compartir. Miren cuánto va a demorar esta jugadora del Eibar y después vamos a debatir si quiso pegarle al arcoista. Comienza el partido. Rechazo, salimos, grita. Guarda arquera, guarda que pica, guarda que pica. Solamente 4 segundos, 5 segundos, el gol del Eibar, gol más rápido de la historia de la liga española de fútbol femenino. Para marcarlo de esta manera, un gol rapidísimo. Pero veámoslo de vuelta. ¿Para ustedes le pega? ¿Tiene intención de hacer un gol? No. No, no, para mí no, el que hizo tiró el pelotón. A la arquera le jugó una mala jugada. Una mala pasada. El pic, el pic. Le picó y adentro le pasó, atención, esto le ha pasado a arqueros hombres también, no quiere decir que porque sea fútbol femenino. Esto le ha pasado Chilavera, hay muchos arqueros que han comido goles de mitad de cancha, pero este se ha transformado en el gol más rápido del fútbol femenino español, tan solo 4 segundos creo que fue el tiempo. Es el tiempo que tarda la pelota en cruzar todo el campo de juego e introducirse. Bueno. Gastón Cossuta, un lujo. Completísimo, un lujo. Bueno, te esperamos por supuesto para más información deportiva. Me dijeron que hay uno acá todos los días. No, a mí me dijeron que vos traías la factura. Desde mañana. Desde mañana. Desde mañana. Desde mañana. Entre los dos no hacemos uno. Entre los dos no hacemos uno. Yo te dije que este chico nos tiene que traer la factura. Vamos a la pausa, Rochito. Dale, ya ves. Yo te dije que este chico nos tiene que traer la factura.